El presidente de Unidos por Lanzarote, Laureano Álvarez, negó ayer en la entrevista del día que Dimas Martín o sus hijos estén detrás de esta nueva formación política, es sin día del antiguo PIL. Usted puede preguntar a cualquiera y le pueden decir que yo fui la persona más crítica con la gestión de Fabián Martín dentro del partido. Yo era la persona que en cada reunión le hallacaba su gestión no positiva. Yo era el que le pedía que debía dar un paso a un lado en la vida orgánica, que no era el más indicado. Le pedí en una ocasión incluso a Ramón que por qué no daba el paso a él. Le decía que no, que no quería ser parte visible. Hablé con varios miembros para tratar de cambiar las cosas y no fue posible. Entonces decir eso, la verdad que quien me conoce y ellos me conocen bien, porque yo era una persona muy activa, muy clara siempre que hablaba, con una intención no buena. Álvarez no descarta unirse a Gladys Acuña para crear una formación insular potente, aunque matiza que pondría condiciones si el actual PIL también quisiera entrar en esa coalición. Habría que hacer algunos cambios en su estructura importante. Lo que no podemos hacer es seguir con un modelo político soledos. Lo que no podemos hacer es trabajar con personas, como le decía antes, que su interés personal va por encima de los intereses generales. Yo le escuchaba aquí a una entrevista que había mantenido con Manolo Gabrera, con el Consejo del Cabin, donde él decía que el PIL se lo habían cargado los Martín. Pero yo le recuerdo que Manolo Gabrera, en su día, abandonó el PIL porque no iba en el lugar que él quería ir, en la lista del Cabin. Laura Nueva Álvarez matizó que el nombre de Unidos por Lanzarote salió de forma espontánea, que para él no era su favorito, pero que fue elegido por miembros de este nuevo partido de corte insularista.